Gracias. Continuamos ya con el último ponente, es una pena que vayamos tan mal de tiempo, que es Jesús Lázquez, socio fundador de Ruta Espangea y del Centro Español de Turismo Responsable, comprometido con todo lo que es la creación de productos turísticos sostenibles y responsables. Muchas gracias. Muchas gracias, Inma. Muchas gracias a Ecoforum por invitarnos y muchas gracias a todas las personas que quedan en la sala por haber aguantado hasta este momento, que yo sé que es una hora muy dura. Yo traía todo esto para torturarles. Como vamos tan mal de tiempo, trataré de sintetizar al máximo y que podamos seguir avanzando, porque además muchas cosas se han repetido. Bueno, simplemente por presentar a las dos entidades a las que estoy representando hoy aquí. Yo trabajo en una empresa, una empresa pequeña, un operador turístico que se llama Ruta Espangea, que somos una agencia de viajes especializada en turismo en naturaleza y, sobre todo, en turismo en bicicleta. Y solo por darles un dato, llevamos abiertos 20 años. Y yo creo que muchas veces la sostenibilidad también es una cuestión de supervivencia. O sea, ser sostenible es sobrevivir y ser adaptable a las distintas circunstancias que te van ocurriendo en ese camino, porque desde que abrimos en el año 93 hasta ahora han pasado muchas cosas distintas. También represento al Centro Español de Turismo Responsable, que si alguien tiene más interés, como yo voy a estar toda la tarde por aquí, pues después hablamos. Pero, sobre todo, nace como una iniciativa desde el ámbito de las empresas, de dos empresas, y que lo que busca es, sobre todo, ser un repositorio de buenas ideas, de buenas iniciativas, y que lo que trata es de poner en valor muchas de las cosas que se están haciendo en turismo responsable en el ámbito tanto español como en el ámbito de Latinoamérica. Pero no me extiendo más, ahí tenéis las páginas web de ambas entidades, por si queréis consultarlas. En relación a lo que nos preguntaban, a los que nos planteaba Ecoforum como debate hoy aquí, yo voy a tratar de sintetizarlo muy rápidamente. A nosotros nos dicen, vamos a hablar de turismo sostenible. Yo tengo un socio, que es el mismo de hace 20 años, que él lo tiene claro. El turismo más sostenible es cuando te quedas en tu casa. Ese es el turismo más sostenible de todos. En el momento que pones un pie fuera de tu casa, el balance empieza a ser más complicado. Aún así, llevamos 20 años vendiendo viajes, por muchos lugares distintos, e intentando que esos viajes, no sé si que sean los más sostenibles del mundo, pero sí que tengan un compromiso claro. Y hay una filosofía detrás de todo esto. Y yo creo que si no hay una filosofía detrás, no hay sostenibilidad de la que estemos hablando. O sea, ser sostenible es una apuesta por algunas cuestiones diferentes. Lo decía muy bien esta mañana el profesor Antonio, ¿no? De nada sirve que las empresas queramos apostar por la sostenibilidad si no hay una planificación que trate de agrupar todo eso. Y sobre todo si no hay una planificación conjunta, integral. Porque al final muchas veces lo que podemos hacer es pequeños proyectos que son como islas en un océano donde los tiburones se comen unos a otros, ¿no? Entonces, esa parte también es muy importante. La sostenibilidad en los propios destinos, ¿no? Hay empresas que tratan de hacer propuestas muy sostenibles en destinos que no tienen ninguna propuesta de sostenibilidad. Y eso hace que a veces se den grandes incoherencias, ¿no? De la misma manera que nos pasa con el fenómeno de la accesibilidad. Y también tenemos que hablar de la demanda de turismo sostenible, que nos lo decía muy bien Xavier Font, ¿no? Es una demanda difusa, sobre todo confusa, que no tiene muy claro qué es lo que le mueve, y también muy heterogénea. Nosotros recibimos clientes que vienen motivados por cosas muy distintas. Pero ahí hay que darle la razón a Xavier. Fundamentalmente el cliente viene a hacer turismo para pasárselo bien, para disfrutar de sus vacaciones y para olvidarse de su vida cotidiana. Y nunca nos podremos olvidar de eso. Y ya entramos de lleno en la parte del producto, que para nosotros sigue siendo fundamental, ¿no? El producto es fundamental porque es lo que le ofrecemos al cliente. Y relacionando el producto y la innovación, para nosotros hay una cosa clara. La innovación no es una opción, es una necesidad. Nosotros como empresa tenemos que estar innovando continuamente porque las fórmulas que nos servían hace unos años ya no nos sirven. Entonces tenemos que innovar continuamente. Lo han dicho ya muchas personas y lo hablábamos en el descanso mientras tomábamos el café. Todos estamos de acuerdo en que innovación no es solo hablar de desarrollo tecnológico. La tecnología nos ayuda y nos ha dado muchas funcionalidades nuevas. Pero la innovación pasa por muchas más cosas. Por resumir rápidamente en el producto, nosotros qué tenemos que ofrecer. Y aquí estamos hablando de nuestra experiencia, ¿eh? Lo más importante para nosotros es ofrecer experiencias. Pensar el producto desde el principio pensando en el cliente. Y, ojo, esto no lo hacemos desde hace 20 años. Los primeros productos de turismo internacional que vendimos en nuestra empresa eran el país Dogón en Mali en bicicleta o el norte de la India en bicicleta. Eso no era pensando en el cliente. Eso era pensando en que nosotros teníamos 23 años y lo que estábamos era como locos por recorrer el país Dogón en bicicleta. Claro, el mercado nos puso en su sitio. Y yo creo que esa es otra de las claves. Nosotros tenemos que estar en un proceso de mejora continua de nuestros productos y de una adaptación continua al mercado. Nos guste o no. Y si no nos gusta, tendremos que reventar ese mercado y crear un mercado nuevo. Pero el mercado del turismo hoy día funciona de esa manera. Como les decía, ofrecemos experiencias. Creemos que es muy importante la personalización de esas experiencias. El dar un producto con autenticidad. Buscando sobre todo, y yo creo que esa es una de las pocas diferencias que realmente podemos tener en nuestros destinos, promover su identidad local, su carácter singular, todos aquellos elementos diferenciales que nos pueden diferenciar de otros productos y que al final va a ser lo único que nos permita competir a lo largo del tiempo. Porque ya nos han explicado también muy bien esta mañana cómo el precio solo puede servir para competir durante un momento muy corto de tiempo y que finalmente se vuelve en nuestra contra. Y hay un elemento también clave para nosotros, ¿no? Y que es algo que llevamos desde el nacimiento del Centro Español de Turismo Responsable trabajando, ¿no? Que es el respeto. El respeto a las culturas locales, a las maneras locales de hacer las cosas en cada lugar y sobre todo en cómo hay que tratar de involucrar a los actores locales en todo el proceso turístico y especialmente dándoles el poder de la toma de decisiones. Porque está muy bien contar con ellos en algunas cosas, pero realmente lo importante es que podamos contar con ellos a la hora de tomar esas decisiones. Dejando ya un poco la parte de lo que sería el producto, en la parte de innovación y simplemente por hacer algunos pequeños apuntes, nosotros creemos que hay algunos elementos que no trabajamos todavía lo suficiente y que aportan mucho a la hora de crear productos, ¿no? Para nosotros una de las herramientas básicas es todo lo que tiene que ver con la interpretación del patrimonio como herramienta de comunicación a la hora de poner en valor esos recursos y de transmitir el valor de esos recursos, que muchas veces pueden ser recursos pequeños, pero que son recursos muy singulares y que si no hacemos una adecuada interpretación del patrimonio es difícil conseguir que lleguen a la gente. Otro elemento fundamental para nosotros, la segmentación. Nosotros llevamos 20 años vendiendo viajes en bicicleta, pero claro, esos viajes en bicicleta han tenido que ir cambiando y sobre todo la estantería de nuestros productos se ha ido ampliando, ha ido tomando profundidad. Antes hacíamos un viaje en bicicleta que era el mismo para todo el mundo, ahora tenemos 10, 12 tipos de viajes diferentes porque cada cliente quiere un viaje diferente. Todos son viajes en bicicleta, sí, nosotros nos hemos especializado en un segmento, pero dentro de ese segmento tratamos de cubrir mucha clientela diferente. En esta situación de la segmentación, además, hay que estar siempre dándole vueltas a una cuestión clave, no puedes vender un producto tan general, que al final tú no sepas ni qué estás vendiendo, ni tan especializado que no tengas clientes que te lo quieran comprar, pero hay que buscar ese punto intermedio donde al final permita que para una empresa como la nuestra lo más importante es la sostenibilidad también económica, o sea, que al final del mes podamos cubrir todos los gastos. Y otro elemento donde hay que innovar continuamente son las nuevas formas de comercialización, y para nosotros esto se está convirtiendo en una clave importantísima. Cada vez tenemos que dedicar más tiempo de gestión de la empresa a vender los productos. Lo hablábamos esta mañana en el viaje. Nosotros hemos vivido unos años dorados, que nos parecía que era el mejor momento de todos, cuando nosotros no vendíamos, nos compraban. Eso tiene un riesgo también gravísimo, y es que cuando la gente te deja de comprar tú casi has olvidado cómo se hace eso de vender, y tienes que volver a crear de nuevo una estructura comercial para recuperar lo que antes habías tenido casi de una manera por arte de magia, ¿no? Y esto yo creo que también nos ha pasado en algunos sectores como el turismo rural en algunas zonas, ¿no? Y otro elemento que para nosotros es básico es tratar de cambiar un poco el concepto de competencia por el de competencia, ¿no? El tratar, sí, nosotros tenemos competidores. En Madrid, además, nos han nacido competidores en muy pocos años, muchos. Pero nosotros estamos intentando, en todos los casos posibles, tratar de cooperar, porque en muchos casos nos resulta más rentable económicamente que competir. Y lo que nos está permitiendo también es crear nuevas sinergias. Nuevas sinergias con distintos actores, algunos turísticos y otros no turísticos, que para nosotros son muy importantes. Todo lo que tiene que ver con el sector agroalimentario, que se está convirtiendo para nosotros en una herramienta de marketing y de venta muy fuerte, la gastronomía, la visita de bodegas, el poder consumir un queso en la propia quesería y conocer dónde es el entorno donde se crían esos animales, lo que tiene que ver también con la artesanía, y un elemento que para nosotros es clave si queremos hablar de sostenibilidad, que es el tema del transporte. Claro, nuestros viajes son en bicicleta, pero la mayoría de las ocasiones nosotros llegamos al destino en un autobús, o si es fuera de España, en un avión. Y no sirve de nada tratar de mejorar la sostenibilidad de tu pequeño producto si no mejoramos la sostenibilidad del transporte para llegar hasta ese destino. Ya casi acabando, por ver esa parte de sostenibilidad como herramienta de marketing, a mí me parece también, como decía Julia, a mí eso me da mucho miedo. Nosotros lo que intentamos siempre es tratar de meter la sostenibilidad del producto como una propuesta de valor, como parte de la cadena de valor del producto, pero no de la parte del marketing. Porque a nosotros de qué nos sirve tratar de vendernos como una empresa sostenible, desde luego el que nos conozca sabe de qué vamos, el que haya viajado con nosotros sabe de qué vamos, y sabemos que es imposible eliminar algunos de los impactos que se provocan. Pero, sin embargo, también saben que en todos aquellos elementos del viaje que hay cosas que se pueden mejorar, pues tratamos de mejorarlo en ese proceso de mejora continua. En definitiva, creemos que lo más complicado es generar confianza. Esto nos lo han explicado también muy bien, pero no solo en ese tema. Lo más complicado es generar confianza a nivel global, y nosotros sabemos que no se vende si no generas confianza. Puedes vender durante un tiempo, pero si no consigues generar confianza en ese mercado, las ventas llegan en un momento que disminuyen o se acaban totalmente. Bueno, pues nada más. Pasa a su disposición para cualquier pregunta, y muchas gracias de nuevo. Aplausos. 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 Aplausos.